Cerveza, casi hay pasandros de payaso Ay, qué cosa Llegan los payasos, Fermín y Puflito ¡Hola, guachas! Bienvenidos al show del payaso Fermín Y del payaso, Puflito ¡Qué bueno! ¿Cómo estás, Puflito? ¿Todo bien? Sí, 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 che, todo bien, todo bien Por suerte ya me había bajado de las aves Antes de que vinieran los canas ¡Zafé, zafé de pedo, boludo! ¡Zafé! Sí, iba manejando yo, te conté No, no, no sabía Sí, un par de kilómetros antes apareció ella Y le dije que yo manejaba Que ella manejara, te quiero decir Y bueno, la decisión la pude haber tomado a test ¡Pero qué bien te salvaste por un pelito! Bueno, y hoy estás acá, gracias a eso Para compartir este show de Fermín y Puflito ¡Especial de vacaciones! ¡Qué bueno! Niños, 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 niños Si todavía no fueron al circo ¡No vayan! ¡No, no, no vayan! ¿Para qué vayan? ¿Cómo que no vayan? Si todos los que pueden encontrar en el circo Escuchame, lo tienen acá Pero claro, niños Claro, niños ¿Quieren malabaristas? ¡Tenemos malabaristas! Pero bueno, pero bueno Pero antes, antes Bueno, nosotros Nosotros no somos el circo Pero tenemos que pagarle a los artistas Pero claro Entonces Vamos a pedirles a ustedes, niños Apenas, apenas, apenas Unos 300 pesitos Para cubrir el costo del show ¿Ya empezaron mal? Apenas unos segundos ¡Claro, niños! 300 pesitos Pero que son para ustedes Pero es menos que un dólar ¡Nada, nada! A ver, vengan esos billetitos A ver vos, nene Sí, acá tienes Bueno, bueno Vos también A ver, bueno Muy bien Acá tienes la plata ¿Tienes la parado? Bueno, gracias Bien, bien, bien Este ¿Dónde estaba la cosa acá? Este Ah, pero obvio Obvio, claro Por eso Recibamos a nuestro amigo El malabarista Juan Carlos ¿Qué haces, loco? Vos estás más loco que yo ¿Qué haces, loco? Qué bueno ¿Cómo andas, loquitos? ¿Todo bien, loco? ¿Todo bien usted, loco? Sí Qué bien, qué bien Este chico, eh Señor Pasazo Señor Pasazo ¿Qué pasa? Este malabarista Lo vi el 9 de julio Y el que es el otro día Y hacía todo mal Todo mal Todo mal Pero no, nene Debes estar confundido Al malabarista Juan Carlos Lo trajimos Directamente De Estados Unidos De uno de los circos Más importantes De ese país ¿No es cierto? Por supuesto Claro, nena Pero sí, nena Escuchame Dejá de cagarnos el show Puede ser Este artista Tuvo más presentaciones Que el libro Los albores del federalismo Yo luego Ferví Puflito Voy a prender uno Antes de hacer el show Así me siento más delante Bueno, bueno Pero sí Con vida Espera una seca Puflito ¿Cómo vas a dejar Que se fume un por... Digo, que pierda un cigarrillo Acá delante de los niños Boludo Señor Malabarista Va a hacer su show Va a seguir matando De aburrimiento Como si fuera Un espectáculo De coros No, loco Ya va No, loco Ya empieza el malabarista Juan Carlos Con su mágico show De malabarismo Con pelota Ahí va A ver Ella ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal? Se me cayeron un poco Estoy frío Espera Ahí va de nuevo Con todo el poder Y la destreza Loco Ahí va Bueno, la tercera La vencida, loco ¿No? Dicen eso Este es el show Del malabarista Juan Carlos Y ahí va de Pero la puta madre Y la concha De la lora Señor Feminipubrito Señor Feminipubrito Este malabarista No pela nada Sí, sí, sí Es una cagada Ahí re aburrida Y eso que yo tuve El otro día En el recital de Baglietti Vital Bueno, sí Leche Femin Todo bien Todo bien Con que este loco Haya venido Por un poco de comida Pero es malísimo Es terrible Encima tiene más olor A porro Que Palmira En los noventos La verdad que esperaba Otra cosa Puflito La verdad que te lo tengo Que reconocer Pero mandalo a la mierda Boludo Ya está Sáquelo Eh, che Bueno Le hago unísimo Ah Capaz que el show No salió como esperaba Pero si pueden dejar Unos pesitos Acá en la gorra Eh Pero para Ah, para Calmate Calmate Allí no era Como habíamos arreglado Pibos Uy, loco Cuando me van a pagar Encima No puedo pasar la gorra ¿Qué son ustedes? ¿Loco qué? ¿Aconsejar el oficialismo? Que no quieren Que los laburantes Ganemos guita dignamente Yo me prendo uno No, no, no Dejen que se prenda uno No, no, no Pará No, pará Tarado Señor Juan Carlos Eso que usted está fumando Yo vi el otro día Que estaban fumando Igual ahí en mi casa Mi papá y un amigo Estaban así ¿Cómo? Mi hermano le daba ahí Que traía una vasita Y amaba Mi mamá Mi mamá también fumó Uno Pero se durmió enseguida ¿Qué olor raro que sale? Parece el ensayo De una banda de rock Eh, sí, loco Pero yo no les puedo dar Para que fumen esto, gurises Son muy chicos, loco ¿Cómo les va a dar, obviamente? Pero pueden venir a oler El humito que es largo No, eh, no De arriba, loco Se van a poner la cabeza igual Pará Basta, basta, basta Tomate la malabarita del orto Sos un Yo más trucho Que los argumentos De Cecaloni ¿Qué? Niños Bueno, cambiemos ahora De número Les pregunto Una cosa ¿Les gustan los Minions? ¡Sí! Y a mí me gustan los Minions Bueno, bueno Espectacular Qué bueno, ché ¿Les gustaría que venga Uno de los Minions Acá al show? ¡Sí! ¡Sí! Buenísimo, buenísimo Buenísimo Pero bueno Bueno Este Ustedes saben que los Minions No vienen solos Y le van a cobrar también Y menos Mucho menos ahora Que están en la cúspide De su estrellato Señor Pasazo Señor Pasazo Qué escúpide Qué escúpide Que dijo Bueno Este nene Era 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 donde estaba Martín Robalo Antes de Antes de que el intendente De Federal Lo descubriera O descubriera Su chanchullo Bueno, ché A ver Niños A ver Son nada Pero nada Nada Son apenas 400 pesitos Para recibir A uno de los Minions Trajimos 400 pesitos más Hoy A ver Sí Sí Acá tengo Bueno, bueno Genial 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 A ver A ver Muy bien A ver A ver Esa platita Mucho de 500 Y no tenemos Cambio Durísimo Bueno, bueno Quedan 100 Quedan 100 A cuenta a favor De ustedes Para el próximo Artista Que traigamos Muy bien Así Bueno Recibamos Chicos Entonces Esa El Topo Minion ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, hola, hola, hola! Hola, amiguitos ¿Cómo están? Soy el Topito El Topito Minion Soy el Que siempre Acompaña A Gru Mi villano Favorito Este Topo No tiene Nada de Minion ¿Eh? ¡No, no, 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 no! Aquí va a tener Aparte Los Minions No hablan Que te sano Tan clarito Sí, pero Este, miren El Topo Murriento De mierda Ese disfrazado Con una Friselina Marisa Miren Para mí No, no, no No puede ser Esto, guris Hay que cagar La piña Porque no es Sacar noguita Este Topo En miedo Mira Pero, 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 pero No No ¿Por qué? Porque siempre Se la agarran conmigo Se la agarran conmigo Si Los que le sacan la plata Son los payasos Yo siempre Yo siempre La licote arriba Y bueno Pero Con ellos Tenemos que descargar Toda la violencia Esa que acumulamos Nuestra casa Por la indiferencia Y la falta de atención De nuestros padres Que están más Con el celular Que con sus hijos Así que ¡Aguíste! Ay no 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 Un poquito Ay no Loco Topo Tomá Tomá fumate uno Que no No sentís el dolor ¿Por qué me voy a dar? No loco Por ese hueco No, no Ay no Loco Yo le quería dar una pistada Ahora déjate Ay mi colita Ay mi colita Encima de un caño Loco Ay ya no puedo más Pobre topo Ay estoy absorbiendo La maricuana Ay no puedo más No puedo más Ay no puedo más Ay no loco Ay no me voy a dar una pistola Ay no me voy a dar una Mi colita Deja Suscuid